Hoy, la sociedad bolivariana va a intentar, como siempre, una conferencia interesante para el público en general y sobre todo para los aficionados a la historia. Con una conferencia que dictará sobre el tema de seudónimos y nombres propios, el doctor e historiador Jorge Dávila Pestana Vergara, desde la ciudad de Cartagena. En realidad, este ciudadano es un hombre sumamente importante. Es un abogado, escritor, historiador, diplomático, académico, historiador, líder social, en fin, y gestor cultural de muy notable trayectoria en Cartagena. Tiene una hoja de vida verdaderamente gigantesca. Es imposible poderla pronunciar toda, pero voy a señalar las cosas más importantes rápidamente para no quitarle tiempo a su magnífica conferencia que esperamos. Algunas de sus realizaciones más importantes como presidente y fundador de la sociedad bolivariana de Cartagena Está su fundación el 10 de mayo de 1997, con toda la playa de historiadores y hombres ilustres de Cartagena que ha seguido actuando, ha seguido actuando muy calurosamente desde entonces. Ha estado encargado también de la restauración del Parque de Bolívar en Cartagena. También ha estado pendiente y ha instaurado la cátedra bolivariana en la enseñanza media del Departamento de Bolívar desde 1998. Por otra parte, ha instituido la cátedra magistral bolivariana en la Universidad de Cartagena que ha sido en realidad una fuente muy interesante de información y un libro muy especial y muy interesante que es Pasión en París y que es la vida íntima de Simón Bolívar y la condesa de Villar. Eso lo hizo en 2010. Como dirigente cívico ha impulsado la iluminación de la torre de la Catedral de Cartagena la restauración del Parque de Bolívar, la elección de la estatua de don Miguel de Cervantes Saavedra, la restauración de la plaza de la Proclamación de la Independencia y la donación de la estatua de don Miguel Grau al seminario. Por niño, ha escrito tiene varias especializaciones, ha escrito varios libros y ensayos, con unos 15 muy interesantes de manera que es un autor muy prolífico y así ha actuado en el campo digamos administrativo y político de Cartagena durante mucho tiempo es pues un singular personaje que nos va a ayudar hoy con su intervención que será de gran interés sobre los pseudónimos y nombres propios en la historia de manera que con mucho gusto y con una gran esperanza le cedo la palabra al doctor Jorge Ávila Pestana Muchas gracias doctor Miguel Santamaría de Ávila como presidente de la sociedad bolivariana a nivel nacional por haberme invitado a dictar esta charla en la cual cumpliré como me han dicho que son mínimo 30 minutos no me pasaré de pronto de los 40 minutos realmente recuerdo aún todavía con mucha emoción cuando estuvo estuvo usted en Cartagena en compañía de miembros de la sociedad bolivariana cuando celebramos los 200 años el bicentenario del manifiesto de Cartagena acá en esta ciudad realmente que fue la partida de toda esa labor independista política y política y política social y política social de Bolívar para estas cinco naciones de Latinoamérica realmente pues es mi agradecimiento a todos ustedes que me están escuchando y que me están viendo también por su participación definitivamente hoy con la conferencia de seudónimos y nombres propios haremos una disgresión en la serie de conferencias y charlas preparadas por la sociedad bolivariana de Colombia pero no vamos a dejar de sentir de rendirle culto a a la memoria del libertador como buenos bolivarianistas que somos y miembros de la sociedad bolivariana y también los invitados especiales que veo que hay algunos que están ahí participando en esta charla realmente por supuesto como lo dije en principio no dejaremos de rendirle culto a la memoria del libertador y lo haremos en el transcurso de la charla y de la conferencia de seudónimos y nombres propios le encontré este seudónimo o digamos más bien alias en una investigación que hice sobre él y la encontré en un escritor y periodista peruano que el cual decía cuál era ese seudónimo o alias que utilizó en Bolívar en el proceso independista del Perú esta investigación que he hecho y que ustedes escucharán comprende es bastante larga pero por supuesto le ha cortado por tratarse de que es una charla dentro de unos términos de horarios que me han impuesto y que debe ser así realmente si no todos nos dormimos entonces abarca en su totalidad son más de 150 seudónimos desde el ámbito local de Cartagena que lo hemos dejado aparte por razones obvias y nos hemos adentrado en el ámbito nacional aquellos seudónimos que han tenido significación significación y conocimiento en el nivel nacional y también en el internacional por supuesto están matizados con las razones por las que lo utilizaron o por lo que lo adoptaron a través de la historia los seudónimos han sido utilizados para mostrar un rasgo desconocido de la personalidad una faceta oculta del intelecto por lo general representan el ser espiritual el yo subjetivo contrario al apodo nombre que suele darse a las personas por algún defecto físico o por alguna otra circunstancia el seudónimo nace de un autobautizo si así podemos calificarlo es el sobrenombre con que se arropa el intelectual per se con el que se renuncia a ese nombre de pila que el tiempo relega a un insondable olvido pareciese que con él se pretendiera colocar una antifaz una máscara para hacer la presentación ante el paraninfo de los aristarcos escribir bajo un seudónimo es como otoriar con un muñeco o como utilizar un doble en una película si alguien cae es el muñeco es el doble ese es el doble ese es el seudónimo el diccionario de la real academia española define el vocablo como dícese del autor que oculta un nombre falso el suyo verdadero etimológicamente proviene del griego griego pseudos que significa falso y onoma nombre lisa y llanamente desconocen los nombres propios y como poderosos imanes recogen el prestigio intelectual de la persona a pesar de todo son como su sombra porque así como ella se asemeja al cuerpo que la proyecta el seudónimo lleva aquello que llamamos aire de familia con relación al nombre del autor en el plano de los anónimos cuántas veces no hemos visto y asociado nombres con escritorios con escritores panfletarios solo por tener el texto o el perfil académico ese halo de quien ha hecho gala de él a través de su vida intelectual pero basado en qué razones un autor escribe una firma escribe bajo una firma ficticia partamos de tres hipótesis ellas nos podrían dar las respuestas motivadoras para escribir bajo el seudónimo o bajo un seudónimo que podrían ser la modestia el egoísmo y la estética la modestia virtud que modera y templa con su fisonomía sencilla y siempre humilde se me cruza por la mente al tratar de buscar un soporte para utilizarlos creo que por ellas muchos escritores y poetas borran de cuajo su verdadera identidad para pasar de incógnitos proporciona además la comodidad de eximir la rúbrica sin que el escrito quede anónimo cosa que queda que puede muy bien y aún mejor suceder cuando lo firmamos de mi padre siempre escuché este pensamiento relacionado con el tema la modestia más que una más de una vez resulta el hijo de la inteligencia la segunda hipótesis que se me ocurre es el egoísmo ese desmedido e inmoderado amor que hace atender el propio interés y nada más es el ser humano que se siente en lo más recóndido de su ser el numen del escritor solo esa persona puede pretender en su viciosa condición personal que la gloria de sus letras sea recibida solo por él y ahí encontraremos más adelante personas que cogieron esos idónimos y los legalizaron como nombres propios acabaron con esa descendencia que ha podido servirle para crearles motivaciones para ser escritores poetas o novelistas pero así es la vida niegan sistemáticamente de sus letras sea recibida solo por él niega por supuesto a sus progenitores y a sus descendientes participar de los laureles de sus triunfos por lo general estos individuos en su génesis y desarrollo intelectual fueron egotistas como muy bien los definió Stendhal para desembocar finalmente en egoístas y prepotentes la estética ese sentimiento de la belleza en su relación armónica con el arte es la tercera hipótesis que pretendo presentar como las razones para hacer para crearse o adoptar un pseudónimo quien busca un nombre diferente al de registro civil para escribir tal vez lo hace para lograr esa armonía que existe entre los nombres y el ritmo de los acentos palabras melodiosas y sonoras que al leerse o pronunciarse capturan la tensión como vemos las anteriores hipótesis nos dan una pauta para encontrar una respuesta a la utilización de los pseudónimos en todo caso siempre será necesario escudriñar las circunstancias específicas de cada autor el mensaje que se pretende enviar con el supuesto nombre o su personalidad en muchas ocasiones la costumbre la moda los reglamentos de un concurso literario la timidez el temor a la crítica o a los elogios porque no quizás también fueron o son argumentos válidos para modificar los nombres propios no olvidemos que la crítica no duerme ni deja esperar de la petulancia literaria que si no conduele irrita entonces es muy prudente sacarle el cuerpo y ponerle por delante una entidad desconocida desconocida gaseosa impalpable y que debe presumirse indolente para quitarle la tentación de ser embestida entre escritores y poetas e intelectuales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX escribir bajo el velo de un nombre apócrito fue una práctica casi inveterada fue la moda de los románticos en su momento hoy es una costumbre en total desuso pero sea cual fuere la causa lo cierto es que hay escritores o poetas cuyos nombres legítimos ya de ellos nadie se acuerda o por el contrario sus pseudónimos desaparecieron archivados en los anaqueles de las bibliotecas y solo hoy los nombres de su registro civil prevalecen enfrentaron la muerte inexorable del olvido pereciendo sin remedio a manos del tiempo arma condutente y silenciosa aquí va hoy mi homenaje al libertador a esa memoria de nuestro libertador Simón Bolívar sui generis es una situación que no corresponde ni a razones literarias ni intelectuales fue la que arrojó la investigación realizada por el periodista peruano Ítalos y Fuentes Alemán quien reveló que durante el proceso independista del Perú entre 1819 y 1822 los patriotas buscando salvaguardar sus vidas e ideas y ante las interceptaciones que hicieron las tropas realistas a sus cartas y emisarios y buscando camuflarse para no ser descubiertos por los espías o ser vendidos por algún traidor rubricaban las notas colocándoles pseudónimos a alias Rómulo fue la clave de identificación para el libertador Simón Bolívar me gustaría que de pronto como sé que muchos de los que estamos aquí somos historiadores ya sea de Bolívar o historiadores en general pudiéramos seguir investigando sobre ese alias que utilizó Bolívar en ese periodo independista del Perú pero veamos ahora quién se acuerda de Egda el seudónimo que utilizó Rafael Pombo para publicar sus sonetos intitulados Mi amor y la copa de vino se supo que era Pombo cuando ya el poeta gozaba de fama y cuando era difícil sostener la incógnita de ese misterioso y cautivador personaje pues se aseguraba que era una enigmática inspirada mujer cuyos versos hicieron carrera entre el lector común paseándose por América entera quienes creían que su sexo era femenino a lo mejor conocían que la fuente de la mitología nórdica fueron el ecta menor y el ecta mayor el primero un manual de poesía para los poetas escandinavos o escaldos y el segundo una colección de poetas anónimos evidentemente la poesía de Pombo es paradigma para los que se adentran en el mundo del helicón refiere en la anécdota que estando en una recepción la anfitriona de una fiesta le expresó a Pombo su admiración por la poetisa Edda el poeta le contestó pues Edda está actualmente en Nueva York a lo que la dueña de la fiesta muy entusiasmada dijo cuando la vea me la voy a comer a besos y con la gracia que aunque siempre se caracterizaba le contestó pues empieza usted señora Edda soy yo caso parecido pero a la inversa fue la de la novelista francesa Armandina Lucina Aurora Doppin quien masculinizó su nombre su pseudónimo al adoptar el de George Sanz en alusión a uno de sus amantes su feminidad su coquetería y coquetería de avanzada para ser eufemístico no quiero utilizar la palabra correcta le demostró en el rosario de amores que cosechó entre quienes destacaban los de afamados músicos como fueron Franz Lix y Federico Chopin anecdóticos fueron los idilios de George Sanz entre estos dos virtuosos hasta el punto que fue Lix en 1837 cuando le presentó a Chopin a la escritora y desde ese instante empezaron los devaneos y amores con el polaco que duraron unos 10 años precisamente cuando el pianista experimentó los primeros síntomas de tuberculosis ejemplos como el anterior podemos verlos también en la inglesa Mary Ann Evans y la española descendiente de alemanes Cecilia Ball de Faber quienes ampararon en los varoniles nombres de George Elliot y Fernan Caballero respectivamente la primera escribió novelas de un realismo encantador pero unos ciegos amores hacia un periodista de apellido Lewis la condujo a que la pacata sociedad victoriana de esa época se relegara al ostracismo las obras de la segunda fueron puente entre la narrativa romántica y el realismo del siglo XVIII Juana de Iborbú Ibarború y Juana de América la que vemos en pantalla más parecido este último nombre artístico aún de una torera han sido los posticios apelativos con que rubricó sus libros la poeticia uruguaya Juana Fernández Morales quien cantó al amor y a la pasión en versos literarios de fragancia pureza y colorido sobre estos seudónimos me asalta la convicción de que muchos no se acuerdan de ellos y si acaso de sus nombres Tic Tac Carlos Villafañi Andrenio Eduardo Gómez de Vaquero López de Azuero Tomás Márquez Luis Triqueros Ricardo Sánchez Ramírez Gabriel de Anuncio Héctor Rapagueto Ede Saldaña Enrique Otero de Acosta que entre otras cosas fue en ese momento que vivió Enrique de Azaldaña Enrique Otero de Acosta era el mejor historiador que existía en ese momento en Colombia Len Luis Eduardo Nieto Caballero Cornelio Hispano Ismael López Frai Candil Emilio Bobadilla José Mar José Vicente Conbariza Panclos Antonio Paneso Robledo Rubayata Juan Roca Lemos Eduardo Salamea Borda siempre precisó que su pseudónimo Ulises era de perfil hoy sano y por ninguna razón homérico prefería entonces el héroe de la odisea moderna que resuelve todo en un día al de la epopeya de Troya que vaga durante muchos años su lápida su lápida en el mausoleo de los salameas del cementerio central de Bogotá sólo aparece en ella esculpido el nombre que lo catapultó a la fama Ulises dominicalmente en el tiempo la columna periodística el rastro de los hechos aparecía con la firma de Ayas escrita por el gobierno de García Peña era una columna que al igual que uno de los héroes de Troya Ayas parecía invulnerable pues la publicó durante la bicoca de 42 años un récord bastante singular desconocidos para muchos son los nombres de los profesores apócrifos Abel Martín y Juan de Mairena que escribieron reflexiones y poemas en la revista de Occidente y que corresponden a ese monstruo del siglo del oro español de oro español Antonio Machado todos conocieron a Gabriela Mistral pero pocos a Lucila Codoya Alcayaga la exquisita y sensual poetisa chilena fueron las trincheras literarias premio que fue premio Nobel de Literatura en 1945 Alguien Soledad y Alma fueron las trincheras literarias que en sus años mozos cubrieron la impronta de sus retosos juveniles del alcárngel de la buena nueva y el consuelo Gabriel de Anuncio eligió su primer nombre y de Frédéric Mistral poeta provenzal francés a quien admiraba por su trabajo su apellido aunque no faltan quienes señalan que pudo ser en honor al viento mediterráneo que sopla en el sur de Francia y muchos y muchos saben que las poesías llegué a la pobre cabaña caso lo fatal son de la autoría de Rubén Darío también son pocos los que sospechan que este poeta nicaragüense se llamó feliz Rubén García Sarmiento el apellido Darío lo tomó del apodo con que se conocía a su padre su poesía significó la culminación del romanticismo y la apertura hacia nuevas formas renovadoras cuando estudiaba en en Zipaquirá en el liceo de Zipaquirá por allá en el año de 1945 siendo todavía un adolescente un estudiante tenía dos tarjetas de presentación con la primera impresa con el nombre de Javier Garcés escribía sonetos de amor bajo el patrón piedracelista de la época su poesía tituladas La muerte de la rosa poema desde un caracol y tercera princesa del amor entre otras ya formaban parte de la antología poética con la segunda esquera impresa con el nombre de Gabriel García Márquez escribió la magistral e incomparable prosa del realismo mágico e ingresó a la gloria de los escogidos de la literatura universal en Francia Voltaire avaló la narración satírica Candy su obra maestra pero François Marie Arouet su nombre de pila firmó los vales de los cafés de París fue uno de los grandes figuras del siglo de las luces en el académico y nobel de literatura Anatole Franz fue bautizado François Anatole Thibaut bajo el nombre de Bombay Frère se ocultaba Henry Bale cuando editó sus primeras cuatro obras aparentemente muy originales pero que a la postre resultaron verdaderos monumentos al plagio luego otro pseudónimo utilizado por el francés sepultó el anterior Stendhal uno de los grandes literatos de Francia y del siglo XIX sobre el origen de este último pseudónimo hay varias hipótesis una de las más creíbles es que tomara el nombre de una población alemana de ese mismo nombre y lugar del nacimiento del padre de la arqueología moderna Johann Wickelmann a quien admiraba mucho y la otra es el anagrama de la isla de Shetland lugar que le dejó una profunda impresión André Morois uno de mis grandes escritores fue el fundador de la novela de la moderna biografía novelada Emily Herzog el atento inteligente discípulo de su tocayo Emily Jarcié reconocido a sí mismo en el mundo literario como Alain fue famoso por sus breves reflexiones sobre cuestiones morales políticas sociales y estéticas a las que llamó propos o charlas en español pero sui generis es el caso que les voy a referir Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares quienes a cuatro manos escribieron algunos graciosos cuentos policiales que titularon seis problemas para Domicidio Parodis bajo el pseudónimo de H. Bustos Domecq en Argentina hace muchos años se desató una polémica sobre y controversia sobre la autenticidad de una novela policial también al parecer escrita por Borges y publicada a la razazón en la década del 30 por el periódico bonaerense crítica bajo la firma de Sauli Lostal según algunos críticos la factura de la obra es mediocre presumimos que por esta razón el autor de ficciones nunca reclamó la paternidad de la novela el enigma de la calle de Arcos vórtice de la controversia y qué decir de Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basualto quien ni por egoísmo ni por estética y mucho menos por modestia sino por físico miedo asumió el de Pablo Neruda para desorientar a su padre quien se oponía a su vocación de escritor y poeta lo que nunca imaginó Neruda y creo que se murió sin saberlo nombre que tomó de una revista era que estaba usurpando el apellido de un gran escritor checo Jan Neruda el cual compuso hermosas palabras y posee un monumento erigido en el barrio de Mala Extraña en Praga con el transcurrir del tiempo lo elevó a la categoría de nombre legal el orgullo de Antioquia cuando dio Restrepo usó el postizo nombre de Miro Castos en sus excelentes artículos de costumbres con que delectaba a sus electores seguramente como le pasó a Nestalí Reyes nunca escuchó que el fecundo escritor venezolano Fermín del Toro conquistaba fama con ese mismo pseudónimo Emiro Castos por otro lado el gran conservador Sergio Arboleda por temor a que sus adversarios leyeran con ánimo prevenido sus artículos prohijó el seudónimo de G. de Zoroa el cual armó del anagrama de su nombre Gabriel de Zoroa es lo que se llama en buen castellano seudónimo anagramático su pluma había firmado muchos años antes con el apelativo del Iberio Público por más de 40 años Hernando Santos Castillos escribió en el tiempo su columna política detrás de las noticias con el acrónimo de su nombre y el primer apellido Erzano pero Reilete tecleó las notas de la crítica taurina de igual manera con el acrónimo de sus dos apellidos el cubano Guillermo Cabrera Infante premio Cervantes 1997 creó a Caín y así empezó a publicar crítica de cine en el semanario Carteles de La Habana es posible que no recordase al adoptarlo que existía Jane M. M. Kane el excelente escritor norteamericano autor de la exitosa novela llevada al cine El cartero llama dos veces de la encantadora pluma de Mark Twain del escritor y humorista estadounidense Mark Twain salieron dos de los chicos más traviesos del mundo de la fábula como son Bucleberry Finn y Tom Sawyer en ellos Samuel Lagom Clemens su nombre de pila encarnó su propia infancia aventurera pícara y dramática en recuerdo en recuerdo de sus años de piloto del río Mississippi eligió el seudónimo que lo hizo célebre nacido de una expresión marinera que anuncia dos brazas de profundidad Mark Twain Mark Twain sobre él Ernest Hemingway afirmó toda la literatura norteamericana arranca de un libro titulado Bucleberry Finn con la dudeza de ingenio y por demás peculiar fue la manera como el poeta Ricardo Carrasquilla le respondió Alberto Urdaneta director del famoso papel periódico ilustrado cuando éste le inquirió por su seudónimo y le dijo preguntas querido Alberto los seudónimos que he usado y si tuve algún motivo especial para adoptarlo en un tiempo firmé Rómulo poco después de E.R. y Caro que es como habrás advertido a la grama de Ricardo detesto con todo el alma estos dos graves pecados cometidos por seguir la moda de los románticos y te prometo que nunca firmaré con nombre falso sino con mi propio nombre y apellido de E.R. y Caro Ricardo Carrasquilla fue autor de celebradas coplas y de muchas composiciones en las que brillaron las ocurrencias divertidas y una amable intención satírica y bastante burlona sofismas anticatólicos vistos con microscopio es el título de una de sus obras en prosa por el solo nombre que le dio a ese título de su libro podrán juzgar ustedes porque se le califica como un poeta festín elegante prosista fue el escritor Ramón de Mesoneros Romanos con don aire y distinción describió las costumbres madrileñas de su época con el curioso parlante su documento de identidad literaria realizó las aplaudidas refundiciones teatrales del repertorio clásico español entre sus obras más importantes cabe señalar memorias de un sesentón y panorama matriquense presuroso por entregar un artículo y habiéndose acordado entre los redactores escoger un seudónimo para los que escribieran en prosa José Manuel Marroquín a quien no se le ocurría ninguno atendió el consejo de su amigo escritor contusmurista Ricardo Carrasquilla quien le espetó pon cualquier cosa pon Pérez de Perales y así quedó bautizado para más tarde quedar resumido PP pero este no fue el único del presidente marroquín también utilizó los de Gonzalo González de la Gonzalera y el de Parlantín entrometido como él mismo lo refiere quiso imitar o parodiar el seudónimo de Ramón de Misioneros Romanos el curioso parlante Marco Fidel Suárez presidente de Colombia fue el maestro el político el académico el creador de la famosa Cruz de Boyacá Luciano Pulgar el humanista el sabio escritor de pluma de oro y son famosos sus sueños de Luciano Pulgar inspirado en los sueños de Francisco Gemedo y Villegas de presidentes de la república son también los siguientes seudónimos Wenzel nuestro presidente cartagenero Rafael Núñez Moledo por su nombre Alius Alberto Lleras Camargo Efesto Ciclofaz Pérez Carlos Lleras Estrepo en el colegio francés de las jesuitas de Clermont su nombre quedó inscrito en el libro de matrículas como Jean-Baptiste Poquelin en su vida escritor como gran comediógrafo y actor registró el de Molier nombre que adoptó al comienzo de su carrera presumiblemente quiso ahorrarle a su padre un tapicero que trabajaba en la corte la vergüenza de tener un hijo dedicado a la actuación un oficio que gozaba de tan mala reputación que la iglesia excomulgaba a quienes lo ejercían alguien lo calificó como el padre de la risa francesa por el gran sentido del humor de sus obras inconforme con por convicción el escritor José Martínez Ruiz nació en la alicantina población de Monóvar de familia acomodada cursó estudios de derecho en 1896 se establece en Madrid conviviendo con la bohemia de ese momento en donde participaba también Pío Baroja en 1902 escribe su novela La Voluntad donde demuestra su madurez literaria y crea al personaje Azorín nombre con el que se identificó desde ese momento es considerado como uno de los grandes escritores más distinguidos de nuestro idioma pero siguiendo con estos pseudónimos nadie imaginaría que George Gordon era el verdadero nombre de Lord Byron considerado el primer poeta inglés del siglo XIX modelo de las nuevas generaciones de poetas en Europa como si fuera el sonido onomatopéygo de una campana de cuadrilátero bolsístico Lucas Caballero Calderón escribió bajo el pseudónimo de Clint fue precisamente el nombre comercial de este producto lácteo el escogido como mascarón de proa a su clásica columna de humor cuando un día lo llamaron para pedirle una colaboración y justo tenía abierta una revista en una página donde anunciaba la publicidad de la ley de Clint una cascada de vida decía esa publicidad así mismo su hermano Eduardo también periodista de reconocidos kilates utilizó el de suami Héctor Ozuna ha dibujado por más de 30 años la caricatura más feroz y satírica del país Lorenzo Madrigal firmó semanalmente una columna periodística Héctor Armado Nervo y Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo son dos personas distintas y un solo prolífico poeta mexicano yacil yacilpa yacilpa fue inocente disfraz del escritor y poeta José Caicedo Rojas destacado lírico y futbolista colombiano fue también acertado crítico literario musical sus artículos también aparecieron publicados en muchas oportunidades bajo el mascarón de proa de Celta palabra castellanizada por él y que proviene de la latina Celts que significa buril para grabar o esculpir el político Medardo Rivas empadronó literalmente el de Emilio Subestre por admiración a este escritor francés igualmente empleó el de Emil Omar los trabajadores de Tierra Caliente las tradiciones de Tokayma e historia de una rosa fueron algunos de los títulos de sus numerosas novelas los piratas de Cartagena fue asunto que trató la periodista Soledad a costa de Samper cultura de la narración histórica con acento romántico variadísimo fueron los pseudónimos que respondieron por ella que son Sass Andrina Aldebaran Bertilda Renato y Orión su esposo José María Samper no se quedó atrás al desdoblarse en los de Jeremia Páramo PS Plutarco Kornikov y Juan de la Mina Si al anterior matrimonio le sobraron nombres para ocultar los propios León de Greif no se quedó rezagado al emplear los de León de Gris Matías Aldecoa Gaspar Sergio Sergio Estepanqui y Beremundo El Lelo y en esta contienda ni esta pelea de quien tiene más Laureano Gómez entra en la competencia con los de José León Cornelio Nepote Eleuterio de Castro Juan de Timoneda Juan de Castellanos y Jacinto Ventura el más conocido el auténtico nombre del gran arquitecto de Argentina llamado el maestro de América que fue Domingo Faustino Sarmiento fue el Núñez de Argentina unos están en contra de él otros a favor yo estoy a favor de Faustino el autor de Recuerdos de Provincia y de Facundo estos de los libros más conocidos de él Domingo Faustino Sarmiento fue Faustino Valentín Sarmiento así lo bautizaron sus padres Jacinto Iroga y Mallea y Micaela Sarmiento de la Vega y Lemos enamorada siempre del mar como sirena sin par que canta el azul de sus aguas Olga Champs el Hach al dar a conocer sus primeros poemas para la publicación cubana Vanidades esa grande revista que desapareció utilizó el sonoro y bello seudónimo de Meira del Mar cuando niño escuchaba a mi padre a mi madre recitar la poesía la parábola del retorno al inquirir por su autor me daba un nombre que solo me permitía imaginarme a un apóstol de lenguas barbas salido de un versículo de la Biblia Miguel Ángel Osorio el creador ocultó permanentemente su nombre de pila bajo los seudónimos de Meins Jiménez Ricardo Arenales y especialmente por el que lo consagraría en el mundo de las letras Porfirio Barba Jacob la periodicidad con que apareció en sus artículos tres veces a la semana durante 39 años publicados en el tiempo le permitieron Enrique Santos Montejo ser el pionero de los polonistas en el país Calibán su portavoz cotidianamente estampó su firma en la danza de las horas el seudónimo debió tomarlo de la obra de Shakespeare La Tempestad un drama en donde dos protagonistas llamados Calibán y Ariel representan la materia y el espíritu como dato interesante resaltamos que La Tempestad de Shakespeare es de las primeras obras literarias inspiradas en el mar caribe todos creerían que Roberto Posada Garciateña se inspiró en la obra de Alejandro Dumas para escoger su otro yo cuán equivocado estamos él mismo refiere que no lo escogí por Datayán y mucho menos por Dumas sino porque mi abuelo tenía un perro que se llamaba así y me pareció simpático el seudónimo para esconderme de profesores y compañeros de clase en la universidad que perfectamente hubieran podido preguntarme por qué un carajito como yo podía pontificar a diestra y siniestra lo que pasa es que con el transcurso del tiempo el seudónimo fue cotizándose y por eso resolví dejarlo indefinidamente este fue el nacimiento del seudónimo de Datayán Roberto Cadavid Vizas fue un profesional de ingeniería civil Argos el implacable crítico que con inigualable conocimiento de la lengua española y bastante humor procuró que el periodismo nacional no perdiera las características que tradicionalmente ha tenido en cuanto al uso correcto del idioma en el periódico El Espacio se hizo famoso el periodista Yamit Amat cuando firmaba una columna sobre farándula y política con el nombre de Juan Lumumba relata que lo puso Juan porque casi todos los colombianos se llaman así y Lumumba por Patricio el libertador del Congo me impresionó como lo lapidaron fue una muerte terrible pero su lucha estaba llena de dignidad refirió en su momento diciendo por qué había creado su seudónimo Salvador Camacho Roldán pionero de los estudios sociológicos en el país y gran promotor de la cultura utilizó el de Tamaria nombre de un acto o fundación que poseía su padre en Casanares donde pasó la mayor parte de sus primeros años de juventud como visitador de la Orden de la Merced su nombre fue Fray Gabriel Tellez en el mundo literario a este gran dramaturgo poeta español que se le conoció como Tirso de Molina la comedia El Burlador de Servilla su obra más conocida se destaca por el valor universal del protagonista donde combina elementos del drama religioso la comedia de capa y espada y la sátira de costumbre Elio Antonio de Nebrija en el año de 1493 por encargo y disposición de la reina de España publicó Gramática Castellana la primera impresa en nuestro idioma Antonio Martín Escala hombre de cultura enciclopédica y gran humanista suscribió de su puño y letra los reales contratos con Isabel la Católica tanto le agradó el nombre de una de las fincas de su primera esposa que murió al año de casados Madeleine Caterine Obertam que Pedro Agustín Carón truricó el barbero de Sevilla y el casamiento de Fígaro bajo el supuesto nombre de Bomerché el nombre de la hacienda Hugo Guaz tejió la burlimbre de las obras Tierra de Jaguares la Casa de los Cuervos Flor de Durazno Gustavo Martínez Subiría fue el académico de las Letras Argentinas y el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y este es muy interesante Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Cantillanes encontró en la calma de la clausura religiosa el lugar propicio para el conocimiento y el estudio a cambio del tedio y la monotonía del espacio doméstico las redondillas sonetos décimas romances y letrillas que firmó Sor Filotea nunca dejaron vislumbrar que tras los muros del convento mexicano de la orden de San Jerónimo se encontraba su autora la genial escritora Sor Juan Inés de la Cruz su nombre en religión França René Visconde de Chateaubriand e Íñigo López de Mendoza eran los nombres bautimales de Chateaubriand y de Marqués de Santillana respectivamente la más antigua recopilación de refranes que se conoce en castellano los compendió el Marqués en su obra Refranes que dicen los viejos trase del fuego Alberto Pinchelle fue el director de la revista Nuovo Argumenti o el corresponsal de prensa de la Segunda Guerra Mundial Alberto Moravia el novelista italiano autor de numerosas historias su obra permaneció fiel a los moldes tradicionales del realismo narrativo quien creyera con un nombre con olor a convento de religiosas sin lugar a dudas María Clarisa Miller pudiera crear la trama de numerosos asesinatos para convertirse en la reina del crimen como empezaron a apodarla durante más de 50 años escribió 79 novelas varias colecciones de historias cortas algunas obras poéticas y una autobiografía más de un millón de copias han sido vendidas en inglés y otro tanto en cerca de 45 idiomas su obra es una literatura de juego como alguien la denominó con nombre de bruja y apellido bañado en agua bendita los libros de Agatha Christie han superado en publicaciones incluso hasta la Biblia el gran maestro del arte de sobrepasar los límites sin salirse de lo marcado fue el inglés Oscar Webb que a finales del siglo XIX se hizo célebre por sus mordaces comedias de sociedad cuando salió en 1997 de la cárcel en donde estuvo dos años ocultó su identidad bajo el velo de Sebastián Melmoth y esta historia ya para terminar la recopilación de pseudónimos y nombres propios por las calendas por las calendas de 1966 hace la bicoca de 54 años para ser más exactos Juan Gosaín a la sazón jurado de un concurso literario de la Academia Guillermo Valencia del Colegio de la Salla de Cartagena leía el cuento titulado El Malobrado de la Suerte finalizada la lectura no se dejó esperar su fallo y Lance Enristre calificó mi desconocido amigo su cuento empieza bien pero vayamos por partes ¿por qué ese afán por convertir desde el principio de la narración en un copiador de paisajes? por ello el primer párrafo es Canzón usted dice el crepúsculo se hacía pesado el que se hace pesado es usted con ese introito pero no está mal del todo se observa que usted anda bien de léxico y remataba oiga bien esto no se desanime nadie nació siendo sabio para llegar a ser tan buen cuentista es necesario equivocarse si no oiga mi propio caso cuando escribí mi primer cuento que yo creía muy superior a la divina comedia sabe lo que me dijo el escritor quisiera con él que me limpiara el ano no le paré bolas le puse atención eso sí a los que me quisieron ayudar corrigiéndome y enseñándome hoy vendo mis cuentos a los suplementos de los periódicos por 25 pesos cada uno que no es mucho pero es más que al comienzo yo creo que usted con mayor dedicación y puliéndose más puede hacer algo de mayor calidad por esta vez ya ve escribir un cuento no es tan sencillo como parece su amigo corneal Juan Gosaín Abdala jurado del concurso el participante al leer el incisivo y descarnado juicio se sintió feliz en lo más hondo de su orgullo pues este había corneado a su doble literario a esa entidad gaseosa e impalpable que bajo el santo diseño de Paulo del Mar había escrito el relato el malogrado de la suerte es de suponer que el apócrifo nombre como fugaz estrella nació y murió en el firmamento de ese concurso huelga finalmente que Paulo del Mar era Jorge Dávila Pestana quien les ha dicho esta conferencia muchas gracias muchas gracias Jorge ha sido realmente muy interesante esa disertación que has hecho sobre los eutónimos y los nombres propios es una cosa que es bastante curiosa pero de todas maneras es muy ilustrativa quiero abrir el espacio a los que quieran hacerle alguna reflexión historiador Jorge Dávila Pestana yo les voy a decir algo antes que me hagan alguna pregunta ustedes no me van a preguntar y cuál de dónde salió el seudónimo Paulo del Mar Pablo fue por el Papa Paulo VI quien me impresionaba por su papado del que recurrentemente se hablaba en un colegio católico regentado por los hermanos cristianos españoles como lo fue el Colegio de la Salle de Cartagena y del mar por ese horizonte infinito y azul siempre omnipresente en el paisaje de mi ciudad el Mar Caribe bueno muy bien quisiera hacer un saludo y tal vez hacer un comentario Miguel me encanta mucho verte gracias pero más parona sigue sigue ¿sí? ¿puedo hablar? claro por supuesto la conferencia me parece muy grata simpática erudita pero quisiera evocar un poco un seudónimo obligado se me dirá ¿por qué? porque en el los cien años de soledad el último Aureliano Buendía sale de la casa cuando muere su madre que era una medio santa y sale a caminar y a conocer Macondo y de pronto encuentro a unos amigos de los cuales está Gabriel García y le preguntan a él ¿y usted cómo se llama? y él dice mi nombre es Aureliano Buendía todos sueltan la risa y es que se ríen ah es que este hombre tiene nombre de calle muy bueno muy bueno muy bueno Armando Eduardo a la buena sí gracias Miguel Santa María de verdad que estas sesiones dan mucho ánimo en este encierro pero felicitar también a yo llamaría a Jorge del Mar a Pablo del Mar gracias Eduardo saludarlo y felicitarlo por esa investigación y solamente quisiera como bolivariano decir que o apodo o seudónimo al libertador Simón Bolívar que tenían uno muy fuerte que no quisiera repetir aquí la primera palabra quisiera cambiarla por un sinónimo que era rabo o rabo de hierro ¿sí? nos dejo a su Eduardo pero ¿sabes qué Eduardo? esa era una cuestión que le apodaban que la gente se quería burlar sus enemigos pero es que el nombre de Rómulo fue utilizado le dijeron tiene que utilizarlo de esta manera cuando envía alguna comunicación es más ¿sabes cómo le decían a Morillo? decían Calígula y al general San Martín le decían el americano esos eran los alias que tenían en su momento y que tenían que utilizar para que no ocurriera de pronto una que fuera cogido alguno de sus emisarios alguna comunicación cualquier cosa que ellos estuvieran enviando como no como no lo comprendo eso es un sobrenombre eso que acaba de decir un sobrenombre que no debemos confundirlo con pseudónimo o con apodo porque también era un apodo pero tú hablaste de apodos y pseudónimos no, no, no he hablado solamente de pseudónimos ya bueno de verdad felicitarte y muy complacido de participar en estas sesiones que lo hacen a uno estimular la inteligencia gracias maestro gracias y gracias presidente bueno sumamente complacido Jorge de oír esa esa narrativa impresionante de personas que uno necesariamente tiene por lo menos yo que no soy tan tan buen lector por lo menos alcancé a distinguir unos cuarenta pseudónimos de personas tan contento estaba que entonces no me privé de de llamar a mi alumna María de Guerrero a Cartagena me dijo estás oyendo a mi papá distinguida alumna ya en el CESA hace unos años de manera que no sabía que tu hija se había casado pensé que todavía estaba disfrutando de la soltería de manera que complacidísimo de escuchar esa esa narración tan extraordinaria y has podido meterte media hora más y con la absoluta seguridad que no nos íbamos a dormir muchas gracias por tu por tu conferencia fabulosa gracias general buenas tardes andrés rodríguez gracias doctor dávila jorge mil y mil gracias por la invitación a escuchar tu magnífica charla sobre pseudónimos de verdad una cuestión muy original diferente no había tenido oportunidad de escuchar algo así con anterioridad simplemente te quiero añadir a tu lista dos personajes que son de la costa y sé que uno de ellos es muy amante de ustedes señores bolivarianos ya que tuve la oportunidad de estar en cartagena cuando se descubrió una placa de manuel rodríguez torises manuel rodríguez torises en un debate con con don antonio nariño utilizó el seudónimo de ramón liteseus que correspondía al anagrama de su nombre que utilizó siendo universitario del colegio mayor de nuestra señora del rosario manuel torises eso por favor anótalo ahí en tu lista que bien gracias 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 Andrés con el mayor gusto y el otro que te doy es uno que es considerado como uno de los padres del derecho administrativo en Colombia le doy el nombre de Carlos H. Pareja quien fungió como poeta pero también como magnífico jurista Simón Latino es correcto Simón Latino yo hice la observación cuando empecé a decirle cuando abrí la charla de que había una serie de nombres locales de Cartagena que no quería pues sencillamente aburrirlo porque para qué decirle esos nombres que no lo conocen es más quise nombrar el de Eduardo Lemetre quería con el de el de Judit Porto de González quería también el de el de ¿cómo se llama? del presidente de la academia Bosa pero realmente no quería aburrir a la audiencia diciendo esos nombres locales porque realmente giraron solamente en la localidad de Cartagena y no trascendieron totalmente nacionalmente aunque aunque estos nombres que yo he referido los pseudónimos trascendieron nacionalmente e internacionalmente bueno pues ahí te dejo la inquietud porque gracias que esto sea un estímulo para que tú saques por escrito tu magnífica charla que te repito es algo muy original gracias muchas gracias quería agradecerle al exgobernador Libardo Simanca también su presencia y a todos ustedes por haber escuchado y bueno y haber permanecido porque a veces veo que desaparecen a veces las personas en la asistencia pero les agradezco mucho que hayan permanecido muy bien perdóname que intervenga de nuevo Jorge pero es que tocaron un tema hasta familiar Simón Latino de niño se encaramó con mi papá en una media agua allá debía ser un baño de la casa donde estaban el par de niños se montaron con un pavo y se lanzaron aspirando a que el pavo volara por el patio y los paseara Simón Latino se partió una pata mi papá a un brazo pero estuvieron comiendo caldo de pavo durante 15 días de manera que es una persona sumamente cercana a la familia Carlos Hache pareja pero yo tengo pareja por parte de mis abuelas las dos abuelas y Andrés creo que es hijo de Silvia es correcto de Silvia y Andrés de Silbona y no y sabes que general Salcedo es más debí mencionarlo porque Simón Latino una de las especialidades que tuvo fue haberle cantado grandes lojas a Bolívar de pronto debió nombrarlo en ese sentido pero no pensé que había rebasado el ambiente local de Carpagena mi doctor mi doctor la vida le habla el teniente coronel Manuel Moreno Riveros secretario de la sociedad bolivariana inteligentemente regentada por mi coronel Santa María monumental su charla mi doctor la vida su recorrido por la lengua hispana fue un lujoso comentario sobrada felicitaciones y gracias mi doctor gracias don Manuel le agradezco mucho le agradezco mucho su apreciación Juan buenas tardes hace muchos años que no tengo la oportunidad de verte personalmente pero un saludo muy especial para ti y tu señora efectivamente Carlos H. Pareja estaba casado con Mayo Pareja quien eran tíos de mi mamá y si recuerdo en la casa Vero he escuchado algunos cuentos semejante al que tu acabas de mencionar de los pavos y de la rotura de de huesos por travesuras efectivamente si claro y es que pues yo estoy investigando mucho sobre Carlos H. Pareja porque resulta ser y pasa como dicen los que echan cuentos que Carlos H. Pareja tenía su parentesco con Gabriel García Márquez entonces empecé con los árboles genealógicos de lado y lado y si resultó ese de manera que esa pareja de él es el mismo pareja de Narcisa Diago pareja mi abuela materna o de soy la padrón pareja mi abuela paterna es correcto la conociste no la conocí pero sí sí sé por dónde le va el agua al coco sí señor pero bueno era grato fue muy grato oír todo el recuento de Jorge porque lo lleva uno a acordarse más de la familia y de los amigos sí señor parece que ya no tenemos más intervenciones les agradezco muchísimo su atención a este programa seguiremos trabajando en este campo porque necesitamos revivir nuestra historia nuestras costumbres y nuestra sabiduría de manera que el próximo jueves los invito a las 4 de la tarde a la conferencia que se dictará en este mismo medio a las 4 de la tarde por el doctor e historiador Jorge Guzmán de manera que con esto les doy mis agradecimientos por la obligación y estoy con ustedes con un gran abrazo y agradecimiento hasta luego